La compañía motorizada número 6 que opera entre la vía de Risaralda y Chocó lleva operando hace 30 meses y busca brindar seguridad a las vías de estos departamentos beneficiando al municipio de Pueblo Rico, pues desde este jueves ya se cuenta con la llegada de 70 nuevos integrantes de la Policía Nacional para reforzar la seguridad en esta zona del departamento. Las compañías motorizadas de control vial son unidades especiales creadas en el año 2002 con el propósito de garantizar la seguridad en las vías nacionales de primer nivel. La número 6 que es la que en este momento se encuentra operando en el departamento de Risaralda exactamente en el municipio de Pueblo Rico, llegó hace aproximadamente 30 meses a esta jurisdicción por una petición expresa del señor gobernador de Risaralda en coordinación con el señor general Rodríguez Arevalo Raúl Antonio, comandante de la quinta edición del ejército, teniendo en cuenta que Pueblo Rico es un municipio priorizado dentro del plan ORUS implementado por el Ministerio de Defensa Nacional. En estos 30 meses que lleva la compañía operando en este sector de la jurisdicción hemos brindado seguridad a la vía que comunica al departamento de Risaralda con el Chocó. La intención es mantener, reforzar la compañía que de alguna manera ha brindado tanta seguridad a esta región del país. El día de hoy, con 70 nuevos integrantes de todas las regiones de Colombia, llegaron 70 soldados profesionales para desempeñarse y reforzar la seguridad de este departamento que tanto lo necesita. Y es una muestra de que el gobernador, la administración departamental y municipal y el Ejército Nacional están comprometidos con la seguridad de Risaralda. Para el gobernador de Risaralda, Zegifredo Salazar e hijo del municipio de Pueblo Rico, la llegada de los nuevos miembros del Escuadrón Meteoro del Ejército Nacional es de vital importancia para garantizar la seguridad de la zona entre los departamentos de Chocó y Risaralda. Bueno, primero aquí estamos con los nuevos integrantes del Grupo Meteoro, pasamos de 50 integrantes a 120, llegaron 70 hombres nuevos. Estoy aquí con el comandante del Grupo Meteoro y con el mayor Hernández, comandante aquí del Batallón San Mateo, con los hombres que ya salen para esa frontera entre Risaralda y Chocó. Es muy importante porque ellos nos brindan seguridad, tranquilidad, hacen que en el departamento de Risaralda no tengamos grupos al margen de la ley. Pero además de eso, ellos van con equipo, van con cuatro carros blindados, van con ocho camionetas, van con toda una especie de armamento para defender la frontera que tenemos entre Risaralda y Chocó. Poco a poco vamos logrando más la tranquilidad y la seguridad en este país, pero este departamento está tranquilo y seguro porque tenemos dos instituciones maravillosas, el Ejército de Colombia, la Policía Nacional y sobre todo un Grupo Meteoro compuesto por 120 hombres que sacrifican su vida por la vida del pueblo risaraldense.